Buenas noches, estamos nuevamente en el Tecolgaste Pichi, el último del año chicos. Estamos en el 18, ¿quién nos hubiera dicho que íbamos a llegar hasta aquí? Que no nos echaron, no pasó nada. Sí chicos, ahora les voy a presentar con quiénes estamos. ¿Pero saben qué significa el número 18? A ver si los agarro con la primera pregunta. A ver, no se los digo, el 18 es la sangre. Por lo tanto, para hoy teníamos que traer una partida muy sangrienta. Estoy acá con dos chicos queridos del club, 16 por 4 días ellos. Lucas, un pegnacio gando. Pero hoy es un día muy especial, Lucas, te voy a decir por qué. Porque vos sos el famoso matapichis. Estos te colgaste, así que hoy me tenés que venir a matar acá. Voy a intentarlo. ¿Cómo andan ahí? ¿Todo bien? ¿Vos también, Inna? Todo bien. Me alegro, quiero decir que Lucas viene el ganador, porque acaba de ganar el torneo presencial en Sudua, con 6 en 7. Mira, para que veas qué pichis que soy, la vez pasada salí primero, pero en realidad salí tercero. Porque hice 5 y medio y compartí el primer puesto, pero por sistema quedé tercero. ¿Puede ser que saliste campeón? Es decir, campeón de relativo lo mío. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, miren, yo voy a compartir mi pantalla. No sé si están viendo. Ahora van a ver un tablero lindo, que es de Lichés. ¿Lo están viendo? Ok. Vamos bien. Herramientas, tablero de análisis. Estamos jugando mucho en Lichés, ¿no? Lichés parece nuestra vida en la pandemia, chicos. Vemos todos jugados ahí. Bueno. ¿No saben qué hice, no? Yo como era un pichis y no podía ascender, dije, no voy a poner mi título en matrofía hasta que llegue a 2300 y lo logré y ahí lo puse. Me da la vergüenza al principio. Pero ustedes saben, chicos, sí. No podía pasar de los 2009, Luca. 2000, me costaba mucho, la verdad. Por la edad, eso. Pero ahora le agarré un poquito la mano. Bueno, chicos, ustedes saben que estamos rindiendo un homenaje a la escuela italiana del ajedrez, al primer jugador que se llamó Gioacino Greco, del siglo XVII. Él nos llenó de ideas brillantes por la italiana. Digamos que Gioacino Greco era una época medio romántica, donde en ese momento, al principio, las blancas y las negras buscaban ganar rápidamente. Ahí nacieron todos los gampitos que ven ahora. Y después de Gioacino Greco, desde mi punto de vista, viene Morphe, ya unos siglos después, con un estilo muy parecido, pero mucho más preciso. Y con un ajedrez ya más complejo, porque en la época de Morphe había jugadores realmente buenos. Greco no tenía con quién jugar, por eso se lucía, daba todos los mates por sí. Bueno, las blancas acá. Hoy vamos a volver un poquito al gambito greco. Yo me estaba dedicando a las últimas clases al gambito italiano. Hoy volvemos al C3. No con la idea de hacer D3 y hacer lo que se llama yucopianísimo, sino lo posible de golpetear al centro. Bueno, ahora les voy a presentar los invitados de hoy. Les voy a contar algo. Creo que hay una serie de jugadores brillantes en este momento, que tienen casi todos más de 2.700, que les invito a todos los que nos escuchan, porque acá nos siguen muchas chicas y chicos estudiantes, que tienen que mirar partidas. Miren, yo les nube una lista. Ustedes por ahí tienen un reporte. Waiji, Kiroza, Duda, ese no duda nunca, ese te castiga, si lo le ganó a casa. Dubov, que es este que vamos a ver ahora, y Navarra. Para mí son jugadores recontra originales, no sé si han visto partidas, que desafían a todos los módulos, porque juegan variantes muy al filo, donde su fortaleza es la táctica. Y yo especialmente los quería invitar a ustedes, porque ustedes tienen ese estilo, hablando a las distancias, por supuesto, pero tienen ese estilo de jugar a ganar todas las partidas, y si tienen que abrir líneas y sacrificar, lo hacen. No son jugadores estratégicos ustedes. Pero eso puede cambiar. Miren que con los años uno se va volviendo un poco más caldo. Yo cuando tenía a ustedes también atacaba un poco, pero ahora es más difícil. Bueno, acá jugó D4. Vos sabés que Lucas y Ignacio, yo hace 10 días me llamó un tal Dubov, me decía, no lo entendía muy bien, y era un pibe ruso, y me hablaba medio un castellano. Y me dijo que estaba viendo, te colgaste pichi, que quería probar una idea, porque la había sacado de acá. Bueno, no se rían, que estoy en serio. Y yo le dije, bueno, Daniel, te voy a dar una idea nueva, te voy a dar una idea nueva. Peón Por, nosotros estuvimos analizando Peón Por, pero qué pasa si acá, en vez de comer, jugaste D4, en vez de capturar... Bueno, ahora vamos a hablar un poco en serio. Esta jugada casi no se había hecho, había muy pocos antecedentes. Tuvo la práctica seguramente, con gran análisis de módulos, si tienes pasan módulo ahora, te va a decir que no juegues así, pero trajo una idea muy linda. Ese D4, yo lo conocía, pero en el yuco pianísimo. Hubo, cuando yo tenía 20, 30 años, en un momento se jugaba D3, y D4 en forma muy rápida, para expandir el flanco de la dama. Bueno, ¿qué les parece? ¿Para qué será este D4? Así, medio descolgado, no sé. ¿Qué te parece? Bueno, para expandir el flanco de la dama, y yo creo para salir un poco de las variantes de C por D4, que están bastante estudiadas. Muy estudiadas esas. Igual, así todo, hay un montón de ideas nuevas. Vieron que yo pasé unas cuantas partidas bastante recientes, ¿no? Todo es para investigar. Pero siempre, chicos, acá no tenemos la idea de dar un curso teórico, ni un curso de módulos, sino ideas nuevas para que ustedes investiguen. Vos sabés que esta partida tuvo tanto éxito, que está a todos lados, vieron, no me voy a anticipar, no voy a espolearme yo mismo por lo que viene. Y un amigo, Dante Jiménez, que es del Club Sud, me dijo, tenés que mirar esa partida porque siguen las ideas que estábamos mostrando. Bueno, acá las negras jugaron alfil B6 y las blancas metieron E5. Este E5 se había metido en B4, hasta el mismo Nakamura lo había hecho, que es otro de los jugadores interesantes que hay del circuito. Caballo E4, alfil D5, todo esto lo paso rápido porque ya se había jugado. Caballo por C3, caballo por, peón por, alfil G5, caballo E7. Todo esto es medio forzado, donde, como verán, el blanco ya tiene material de menos, ¿no? Pero, acá el tema es la posibilidad de ganarle tiempos al rival, ¿no? Y de generarle amenazas donde el valor material no se note tanto. Por supuesto, insisto, Lucas e Ignacio, si ustedes vienen, pasan un módulo, por ahí les dicen que el negro está mejor, pero eso lo tienen que tomar muy, muy con pinzas. Les invito a que vieran, no sé si vieron el Te Colgaste Pichi con Diego Flores, que él explicó un poco, que no hay que creerle a los módulos todo lo que los módulos dicen, porque ellos juegan con una precisión suiza y ven un montón de jugadas y nosotros somos humanos donde está lleno de baño. Bueno, las blancas jugaron en Roque, H6, a fila H4, en Roque, y Torre 1. Fíjense que lo que está haciendo este muchacho Dubov es tratar de molestar y ahora voy a presentar, ¿ustedes saben quién iba con negras acá? Lo digo ahora, le dicen al ministro de Defensa ruso, Edgar Schacken. Schacken se bancó en posiciones con Carlsen. Está considerado dentro del circuito, esto no les va a gustar ustedes que son jugadores de ataque, el mejor defensor o uno de los mejores defensores, ¿no? Al estilo Petrosian, ¿viste? Que había que dinamitarle la posición para ganar. Así que, menuda tarea tiene este Dubov tratar de ganarle al mejor defensor. Y miren con qué ingenio las rebusca acá Karchacken para defenderse, ¿no? Porque jugó un dama E8, como ve que no se puede mover ahí los peones D y los peones F, intenta dar un poco de oxígeno en el flanco de la dama. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Van bien, chicos? Bueno, la primera jugada que les va a gustar a los dos, seguramente. Ustedes me la habrán visto hacer en el club. El problema es que yo me colgaba la pieza, pero acá es buena, miren. ¿Qué les parece? Primera jugadita para decir, ¡epa! Ojo que estoy amenazando el flanco rey y no me lo coma porque viene mal, ¿no? Bueno, Karchacken acá no se inundó demasiado, jugó a cuatro, alfil C4, caballo G6, y acá para los que están mirando, si bien les digo que no es un análisis teórico a fondo, hay una jugada muy interesante que yo estuve mirando que era un caballo H4, con algún módulo, ¿no? Muy interesante. No, jugó D3, entonces vino D5, bueno, acá la amenaza es obvia, ¿no? Dama porque 6, la van viendo, ¿no? Ustedes saben que yo en todo este tiempo estuve siempre diciendo los mismos consejos que ustedes me lo habrán escuchado en el club, en las aperturas de Peón Rey, cuando ustedes juegan con negra y los gambitean por dejar un neologismo, muchas veces la defensa se basa en hacer un oportuno D5, por lo menos te hace ganar un tiempo y descoordina, digamos, el ataque, ¿no? Y ahora vino el famoso D5, bueno, acá comimos al paso, al fil del 6, ¿sí? Bueno, y acá chicos, a mí se me ocurrió una idea que no sé si será buena, yo, por supuesto mis ideas son brillantes siempre, Ignacio y Lucas, y se me ocurrió hacer una majestad. ¿Qué pasa acá? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Me parece que la edad te está pesando. ¿Pero mocoso? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Parece que te acuerdas este picho, ¿no? Me colgué acá, me colgué. Ignacio, también pensaste que la edad me colgué. ¡Eh! 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 Que no me cuelgo, chicos, que jugó dama G6. Siempre mis jugadas eran colgadas, pero en este caso, esta partida está considerada ya la mejor del año del 2020, porque justamente es un sacrificio. por ahí se colgó por ahí se colgó Dubov. Por ahí Dubov, mirá, es un genio este pibe, lo fichamos para el club, ya va a venir a Villa del Parque, ya les tenemos la ficha preparada, pero chicos, muy guapo, el tipo, yo me cuelgo y el tipo sacrifica, increíble jugada, la verdad que cuando vi a Majestad yo me quería, porque vieron que enseguida en YouTube te ponen una brillante jugada a lo Morphi, porque es más que Greco, porque Greco era muy rudimentario, Morphi jugaba así, jugada brillante, dama F7, alfil por C3, vamos a ver qué tiene, porque en realidad no hay mucho material acá a cambio de la dama, está moviendo, un par de piezas, ¿no? Bueno, pero tenemos la pareja de alfiles que molesta todavía, fíjense qué ingenio, y ahora van a ver el otro elemento que consideró Dubó para mandarle al ministro de Defensa este sacrificio. Bueno, esta jugada se va de las manos, ¿no? Hay que sacarla de la clavada, R4, dama F5, les recomiendo, chicos, que acá a todo el mundo que está mirando esta partida le va a encantar, y que después mire algún, mire dos o tres videos de jugadores españoles y otro de Guerrero, que es Andrés Guerrero, que era un maestro venezolano, expliquen esta partida a fondo, horas. Todo lo mío es más elemental porque estamos dentro de este ciclo, pero si a ustedes les gusta esta partida, por favor, después miren los análisis que hay, que hay brillantes, hay ideas por todos lados. Las negras jugaron Torre 7, Torre G8, bueno, y acá ya recuperamos algo, y estaban esas ideas, acá antes de hacer Torre G8, conocen lo que es el molino, ¿no? y yo logro hacer un torre por G7, o le entro y salgo a los profesores, le dicen, es famosa una partida de Carlos Torre, mexicano, la conoces, Lásker, campeón del mundo, respetuoso, le entregó la dama para que entrara a Torre, después le daba a Jaque, y iba comiendo todo, ¿no? Esa partida hay que mirarla, no sé Ignacio, si no la viste, te vas esta noche ahí en Cariló, y te pones Torre Lásker, Torre el mexicano, porque después hay un torre filipino cuando salen, este es el del sistema Torre, ¿no? Bueno, torre G8, y D por C7, ahora está la clave del sacrificio para mí, este peón en séptima es recontra, recontra, molesto, porque ya hay un montón de temas de coronación, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Van bien? Sí, bien. Sorprendidos, sorprendidos que no se colgó nada este, que no es ningún pichi. Bueno, las negras acá, desesperadas, se están buscando algo, dama, dos, ¿vamos bien hasta ahí? Sí, sí. Filé cinco, esperen que acá me olvidé de comerme la torre, disculpen, me pasé una, acá, perdonen, ya me parecía que... Ahí me colgué pichi, sí, ahora pueden decírmelo, eso sí, me colgué, me colgué, ¿saben por qué? Porque yo soy el maestro ciruela, ¿saben que me gusta pasar jugada a jugada como que estuviera en un mural? Entonces, todos me dicen, no, cargala antes, pero a mí me divierte como que las estuviera pasando en vivo, pero acá me colgué alfil G8, perdonen, perdonen los 500 espectadores que están mirando, y ahora sí, D por C7, ahora sí, chicos, es otra cosa esto, ¿no? Ya tenemos el peón en séptimo, recuperamos material, dama C2, alfil E5, acá, Karcha, que es una jugada innecesaria, digamos, parece, porque no gana nada, pero yo creo que la idea de Karcha, ¿quién saben cuál era? No sé cómo estarían con los tiempos y demás, el rey aquí, te puede dar algún tema de mata al fondo, ¿no? Si te descuidabas o algo. Ustedes me pueden decir, mira, ahora vuelve y no logro nada, pero bueno, puso mal al rey, de rey contrario, ¿no? Bueno, un airecito, siempre digo, la idea de Karpop, antes del ataque final, Karpop siempre te pegaba un aire, ¿eh? Por las dudas, más ahora que estamos jugando en litia rápido, vieron que te meten un mate de descuidado, ¿no? Rey de H7, traemos la torre, y acá, Karsakhin juega a tres, recuerden que Karsakhin empató un match con el mismo Karser, ¿no? Fíjense que interesante, porque está viendo si el blanco no gana una forma contundente, que este peón pueda llegar a molestar. Recuerden que para abandonar siempre hay tiempo, ¿no? Rey de H2, F5, caballo de E4, la estocada final, entramos con todas las piezas, dama C4, caballo F5, uf, entró todo acá, y dama por B4, bueno, chicos, ¿cómo va la partida? ¿Les gusta? Linda, ¿no? Sí, muy compleja, muchas veces, por eso, son muy difíciles, pero estos son dos monstruos, Lucas, Dubov es, hoy vamos a hacer, vieron que yo armé un club que se llama Los Grecos Boys, que anotaban todos los jugadores de ataque, yo lo fundé y después me echaron, hubo una asamblea y me echaron, porque vos qué hacés, pero los demás se quedaron, vamos a hacer un nuevo club, a este lo ponemos socio honorario, ¿no? Me contaron que por ahí hay un maestro, está mirando la partida, está escuchando, ¿puede ser que esté Marcelo Rey de H2 por ahí? ¿Rey de H2 está acá? Pero ahí estaba Rey de H2, siempre está Rey de H2, acá estoy, pero no me ven, ¿por qué no? ahora te está moviendo, pelado, ¿Qué pasó Alejandro? Ya te vimos a tu hijo, le mandamos un saludo, ¿cómo vas Marce? Está Gaby, está Gaby, está Gaby. Ah, está Gaby, bueno, hola Gaby. Qué partida, era una gran jugadora, pero después se dedicó, es una gran música ahora, pero no que jugaba y le ganaba a Belmes, lo digo a propósito, porque Belmes va a estar por ahí, era de la época de Belmes, ¿cómo andás Marce? Bien, todo tranquilo acá, escuchando la partida que estoy pasando, partidaza esta, pero Marce, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba con estas ideas, y los rusos me están estudiando, Marce, porque yo fui, vos sos consciente que yo fui el primer, soy testigo que es todo tuyo, creo que están estudiando para llegar, están estudiando, nos están investigando, y acá estoy con el Matapichi, que viene de jugar, ganaron un torneo presencial, el Matapichi recién, que viene de Suswan, de ganar el torneo, y Ignacio está en Cariló, pero en cualquier momento vuelve, ah, bien, bien, bueno, acá estaba, yo no sé si habrá otro maestro por ahí, me dijeron que por ahí había una maestra, pero no sé si vi, bueno, vamos a ver si yo sigo, está el maestro de los jueves, o no, ya entró el maestro de los jueves, ahora va a entrar, ahora va a entrar, lo tengo por ahí, ahora entra, torre C1, Marce, mirá cómo sigue la partida, tenemos un peón en séptima, todas las piezas atacando, Duboba hizo un sacrificio de dama increíble, Karchakin, que Marce les dije que parece una roca, anda a ganar la Karchakin, no encuentra jugada, jugó Rey G6, bueno, estuve hablando de Belmes, ¿está el maestro Belmes por ahí? ¿Puede ser que esté? Ahora sí, viene la clase, pero ¿qué hace Belmes? Hoy estamos todos, dice Martín, Martín otro investigador, ¿viste? Encontramos ideas, ¿eh? Sí, tremenda la partida. Martín, vos sabés que me ayudó a romarse, porque encontró una partida de, no sé cómo se pronuncia, brillante, una partida hermosa, gracias Martín, Martín, vos sabés que hace las miniaturas acá también, es el encargado de todas las fotos. Hace todo Martín. Hace todo, le quiero agradecer, porque es un profe. Maneja las redes también, ¿no? Hace todo, hace todo acá. Cumple que nos gana, gano nos gana, y Martín es el que hace toda la vez. Bueno, la Cáubo Torre por G7, jaque, Rey por F5, hay una invitada especial por acá, hoy cumpleaños, la Pichi número uno, no sé si está por ahí Anita, Anita, cumpliendo año. ¡Uy, está por acá atrás! Por favor, miren, es sorpresa. Pasó más de Anita, fiesta, juveniles de Villa del Parque. Está cumpliendo año. ¿Cuánto cumple, Anita? ¿Cuánto cumple, Anita? ¿Cuánto cumple, Anita? ¿Cuánto cumple, Anita? Que eran todas mujeres, hizo siete y medio, y anduvo a... Pero, dicen que Matapichi se gana sombrero. Un saludo ahí, Anita. Feliz cumple. Feliz cumple, Anita. ¿Cuánto cumple, Anita? 14. Feliz cumple. 14. Gracias. Gracias, está diciendo, la están saludando acá todos. Bueno, ya estamos terminando, Marcelito, y vino Torre por G8, y ya acá la partida está definida, falta muy poquito, alfil por C7, y acá ya podría abandonar, alfil por C7. Bueno, Marisa no vino, ¿no? No sé, me parece que no está, pero yo quiero seguir con los agradecimientos. Quiero ver si está Caro por ahí escondida también, porque ella fue la que hizo toda la parte técnica de este ciclo, agradeciendo a todos los que participaron. ¿Caro, andás por ahí o estás escondida? ¿Se me escondió? Bueno, parece que se me escondió. Ahí estamos. Bueno, no se te ve todavía. A ver, ¿estamos? ¿Se ven? No, pero no importa, te escuchamos. Ahí está. Sí, se ve, se ve, se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Marisa no estaba, ¿no? Hola. Sí, ahí está. Hola. Ahí está Marisa, pero estamos todos. Pero Maris, ¿cómo van? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Viste la partida que estamos mostrando? Nos robaron las ideas, Marisa, tu voz. ¿A vos te parece? No, no, muy mal, muy mal. De Villa del Parque al mundo estamos, ¿viste? Transmitiendo todo. Y el matapichis, por el matapichis, porque después nos detrosa, ¿viste? Agarra todas las ideas. Ignacio también. Marcando esa tendencia en el campo. Grande, Marisa. Bueno, ya termina la partida, dama B2, torre C5, caque, E4, torre D8, y acá, Karcha, quien decidió abandonar, porque hay como 45 puntos de ventaja, a los que les gustan en módulos, se viene torre C5, torre C8. Torre D8, muy fina, Aguirre igual, ¿eh? Yo me cuento. La partida, Marce es brillante. Yo estoy mirando dos horas de video de esta partida, les digo que lo que les gusta, miren, porque hay variantes increíbles, y el mayor gusto que tengo, ¿saben cuál es, chicos? Que yo venía postulando que estas ideas antiguas se pueden renovar, más allá de lo que digan los módulos, y un poco de razón estoy teniendo, porque los buenos jugadores, porque ya son jugadores más de 2007, están echando mano a alguna de estas jugadas. Por último, chicos, yo les quiero agradecer mucho a todos los que estamos acá, que han participado, muchísimas gracias, Marisa especialmente, gran maestra de Dio Clases, Marcelo que siempre está, Ignacio que está de veraneo, por allá, tranquilo, Lucas que nos sigue siempre, bueno, Anita acá que cumple años, así que yo no sé si alguno quiere agregar algo más, porque ahora vamos a hacer un saludo colectivo a toda la gente del club y a todos los 500.000 espectadores que nos siguen, para desearles un gran 2021, y vamos a decir entre todos hasta el próximo te colgarás de pinta. Pero quisiera saber si alguno quiere decir algo, puede hacerlo. Marce que nos vamos a charlar tarde. Ah, bueno, gracias por todo el acompañamiento, un montón de visitas, mucha gente que nos ha visto, así que, muchas gracias. Sí, la verdad que sí, yo no podía creer que la primera clase ya tiene más de mil visitas, por este siglo, o sea que esto, les digo, la primera idea era hacer algo para el club, y realmente ha tomado una dimensión mucho mayor de la que yo pensaba, lo cual me da mucha responsabilidad de buscar un material bueno, ameno, y que sirva, ¿no? Que estén chicos, grandes, maestras, maestros, el ajedrez femenino, el ajedrez absoluto, que estemos todos acá, dirigentes, periodistas, así que esa es un poco la idea. Y recordar que el ajedrez virtual, más allá de la pandemia, ya se ha instalado, y Villa del Parque es muy fuerte en el ajedrez virtual, tanto en competencia, donde estuvo jugando el torneo Chescovite todos los miércoles, yo vi ahí en los chats, increíble cómo se comunicaban entre todos, cerca de 30 parkenses jugando con los de Parque auténticos, miércoles a miércoles, y después con las clases, ¿no? De que Martín dio una clase excelente, vos también, Gustavo, obviamente, y bueno, y lo último, el lujo este del canal de YouTube, con el gran trabajo de Caro ahí, y las clases de Te Colgaste Pichi y otras cosas más que se van produciendo contenido, así que, ajedrez de Villa del Parque sigue creciendo. Bueno, y vamos a seguir en el 2021, bueno, vamos a hacer un saludo entre todos, porque yo digo 1, 2, 3, entre todos, hasta el próximo, 2021, Te Colgaste Pichi, vamos, 1, 2, 3, hasta el próximo, vamos todos. Te Colgaste Pichi, 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 están Matapichis acá para que se colguen todos. Matapichi nos mata, felicidades para toda la familia. Gracias, chau, chau, no podemos salir, tranquilo, chau, 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 chau.